En cada momento de auge del pop latino, hay artistas que marcan tendencia y logran exportar su talento al planeta entero. Una gran referente de esas explosiones es Thalía, la carismática mexicana que llegó a conquistar primero el competitivo mercado estadounidense y luego el mundo. La música y las actuaciones formaron parte de sus intereses desde su infancia y gracias a un festival televisivo llegó a integrar por primera vez una banda infantil. En su adolescencia se unió al grupo Timbiriche, de gran éxito en México y grabó tres discos. Su potencial comenzaba a dejarse ver y Thalía empezaba a abrirse el camino hacia una carrera solista que sería espectacular. Llegaron los 90 y Thalía arrancó con todo. Sus dos primeros discos fueron exitosos y también polémicos. Recibió montones de críticas por su estilo rebelde y sus letras supuestamente provocativas. Pero ella estaba decidida a profundizar ese estilo. Varios de sus temas eran verdaderos hits y sus apariciones en festivales y en televisión eran cada vez más frecuentes. Su próximo disco, Love, fue un éxito instantáneo. Porque llevo yo en la sangre Ansiedad por abrazarte Nunca soltarte Hasta morir junto a ti Junto a ti Mientras tanto, continuaba su carrera como actriz. Había protagonizado Luz y Sombra y regresó para lucirse en lo que se llamó la trilogía de las Marías. María Mercedes, Marimar y María la del Barrio. Donde se ganó el apodo de Reina de las Telenovelas. Todito, todito me lo compró él. Y el vestido este sí me queda, está re chulo, ¿verdad? Pero mira, los zapatos. Es difícil caminar con este taconzote. Su siguiente trabajo musical fue En Éxtasis, que incluyó la icónica Piel Morena. Ahí llegó el reconocimiento mundial y su verdadera consagración, encabezando listas de ventas en distintos países. Aprovechó ese envión para seguir en la cima con el álbum Amor a la Mexicana. Y la llegada del 2000 la encontró erigida en Superestrella. Mujer emprendedora y multifacética. No paró de trabajar. A sus éxitos latinos le sumó música en inglés, canciones infantiles y hasta produjo programas de radio. El prestigio que supo ganarse la llevó a cantar junto a nuevos íconos como Maluma. Y cumplió el sueño de tener su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Entiende que desde esa noche, solamente pienso en ti desde esa noche. Muero por tenerte aquí, pero me da miedo enamorarme de ti. Y yo de ti, yo de ti. Y yo de mí, y yo de ti. Pero me da miedo enamorarme de ti. Brilló como actriz e hizo bailar al mundo con su música, hasta transformarse en una de las exponentes principales de la música latina. Una carrera llena de éxitos, mis amigos. Y lo mejor de todo es que todavía le queda mucho camino por recorrer. Una gel. A quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga, yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré.